de la ciudad de San Pedro Sula. Buenos días compañeros en Estudio Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. A continuación les presentamos los hechos más relevantes que se han registrado la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Miembro de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, dio en detención ayer a un joven en la aldea Concepción del municipio de San Jerónimo Copán en el occidente del país, a quien se dedicaba el cobro de extorsión de manera independiente, quien fue identificado como Nilmo Charlie Seitún, guerra de 22 años de edad alias El Chalón. Minuto más tarde también se ejecutó la captura mediante seguimiento y vigilancia en la Colonia San Jorge del sector del Progreso y Oro, un supuesto miembro de la estructura criminal Omara MS-13, quien fue identificado como Jorge Alberto Reyes Castillo, 19 años de edad, alias Chamaco, quien anteriormente en el año 2018 había sido detenido por agentes de la dirección policial DPI, por el delito portación ilegal de armas de fuego, fue capturado por elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Una persona fue capturada ayer en hora de la noche por agentes de la dirección policial DPI, a quien se le supone el responsable del delito de secuestro y asesinato, hecho que se registró en la ciudad de Isla de la Bahía el año 2018. La Unidad Nacional Antisecuestro de la Policía Nacional ha detenido, verdad, al joven de 27 años, David Alexis Cruz. Esta persona ha sido detenida por el delito de secuestro agravado en vista de hechos que sucedieron exactamente el 9 de noviembre del año 2018 y posteriormente esta persona fue encontrada, se me enterrada, en el sector de Isla de la Bahía el 24 del mismo mes. Esta unidad especial antisecuestro, inició esta diligencia investigativa, verdad, dando como sospechoso a esta persona que hoy se ha capturado mediante una orden de captura. ¿Dónde fue encontrada la persona secuestrada, muerta? Bueno, posteriormente, el 27 del mismo mes, fue encontrada, se me enterrada, verdad, por personas que se encontraban en el lugar, fue así que a través del Ministerio Público, Medicina Forense, se hicieron la evidencia correspondientes y ahí es donde inician estas investigaciones. Estas personas se habían apropiado de unos taxis, verdad, que precisamente ya habían advertido a las personas que estaban, que tenían estos vehículos por alquiler, que ellos serían los nuevos propietarios. Es así que esta unidad especial de la Policía Nacional ha hecho esta investigación y como le menciono, hoy ha dado con el paradero de esta persona mediante una orden de captura. ¿En qué lugar exactamente hizo la captura? Esta captura se ha hecho en el sector de San Pedro Sula y en este momento ya está siendo trasladado a la ciudad, aquí a la DPI de San Pedro Sula, para posteriormente ser trasladado al juzgado con jurisdicción nacional que ha emitido esta orden de captura. Una persona fue encontrada ultimada ayer en hora de la tarde en los bordos del río Chamelecón, en el sector de Guaruma 2 del municipio de La Lima. Autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento y lo identificaron como José Porfirio Escobar Hermachado, quien residía en la colonia Filadelfia y tenía dos días de haber desaparecido según sus familiares. Autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento de una persona del sexo femenino en la morgue del Seguro Social, quien fue identificada como Karen Melissa Almendares. Según información del joven viajaba con su esposo a bordo de una motocicleta, fue embestida por el conductor de un taxi a pocos metros del peaje salida a Choloma, siendo trasladada la emergencia del Seguro Social, pero minuto más tarde esta ya había fallecido. Minuto más tarde a eso de las dos de la mañana los trasladamos a la avenida Juan Pablo II, una cuadra abajo de la línea en el barrio Medina, un joven que conducía un vehículo turismo color azul, estuvo a punto de perder la vida cuando perdió el control del volante, impactando de frente contra un árbol de la mediana. Para médicos del 9-11 lo auxiliaron en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial con fuertes golpes en su cuerpo. Esta ha sido la móvil de emergencia de la ciudad de San Pedro Sula, por los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez en el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castrón.